aquí aquí probando la percusión en la otra parte pues si efectivamente no es la percusión que yo usaba con la jaula y todo pero este vamos a hacer todo lo posible por porque salga bonito que sigue muchachos echamos una sí que suena bonito de hecho le toca yo y ¡Gracias! 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 Música 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 Música